¿Qué es la investigación de la Fiscalía? Había llegado al domicilio de la señora, ubicado en la calle Artigas, casi doctorivo. Había concurrido en virtud de que no había atendido llamadas telefónicas. La señora de 79 años vivía sola desde hace muchísimo tiempo. El hijo concurre al domicilio y se encuentra con que la señora estaba tendida en el suelo, en el comedor de la casa, con abundante sangrado, y decide llamar a la policía. Nosotros en forma inmediata concurrimos al lugar. El primer equipo que llega y constata la escena, por supuesto, que da conocimiento a los mandos superiores. Es más, personalmente me hice presente en el lugar también. Bueno, en virtud de las características que tenía la escena, por protocolos y por metodología de trabajo, en forma inmediata se da cuenta la Fiscalía. Policía científica, por supuesto, y también la dirección de investigaciones, porque ante este tipo de casos, por supuesto que son muchas las hipótesis con las cuales se trabaja. Y bueno, una de ellas era la ocurrencia de una muerte de características violentas, que de hecho a la postre se comprobó, por lo menos se está trabajando sobre esa presunción. La Fiscalía, en forma inmediata, dispone también algunas medidas, por supuesto que el relevamiento de la escena, que es de rigor, pero también el análisis del cuerpo por parte del forense. La doctora realizó ese examen en la jornada de ayer y bueno, se pudo comprobar que la señora presentaba algunas lesiones en su cabeza, que bueno, que hacían presumir que habían sido objeto de uno, que habían sido ocasionadas por un objeto contundente. Así que bueno, ahora con la Fiscalía estamos trabajando sobre la presunción de la ocurrencia de un homicidio. Y bueno, desde el día lunes ya se conformó un equipo de trabajo liderado por la doctora, por la fiscal. Y bueno, esperemos tener una pronta resolución en ese hecho. Bien. ¿Cuál es el objeto contundente? No lo sabemos. Yo no he tenido acceso al dictamen forense. Lo que sí tenemos es esa noticia sobre la cual trabajamos. Ustedes saben que el ITF, el Instituto Técnico Forense, depende de la Suprema Corte de Justicia, de la Justicia y trabaja en forma directa con la Fiscalía. No obstante, del informe del cual nosotros tuvimos conocimiento por parte de la Fiscalía, se presume que haya sido un objeto contundente que ocasionó las lesiones. Bueno, trabajaremos y el director de investigaciones seguramente tiene muchísima más información reservada que yo. Pero bueno, la noticia es esa. ¿Me importaron algún objeto, dinero, material? La casa no presenta ningún, no tenía desórdenes, inclusive había objetos que podían haber sido llevados por parte de un delincuente que no lo hizo. Estaba todo en completo orden. Le suma complejidad a la investigación, por supuesto. ¿Esta persona se trató de defender en algún momento? Nosotros nos imaginamos que una persona de 79 años es débil, obviamente por las características que presenta un individuo de esta edad. ¿Por eso consultamos si trató de defenderse, trató de pedir auxilio? ¿Por eso se habría tomado esta medida posteriormente con ella? Ustedes saben que eso surge del análisis del cuerpo, las heridas defensivas, esa información yo no la tengo y quizás sí la Fiscalía pueda ampliarles al respecto. Jefe, ¿hay sospechosos? Todavía está trabajando investigaciones al respecto. Como dije, la escena era bien compleja. Normalmente en un tipo de hecho violentos hay desorden en la casa. Si los delincuentes buscaban llevarse dinero o algo, eso se denota del análisis de la escena por el desorden aparente que hay. Entonces para nosotros todavía no estamos trabajando sobre una persona en particular. Como dije, es muy compleja la investigación. En esta primera etapa estamos en las primeras horas de investigación. Así que bueno, con el correr de los días seguramente iremos aclarando o esclareciendo la circunstancia que ocurrió el hecho.